¡Hola! ¿Cómo están mis chicos? El video de hoy es delicioso y muy útil para todas las personas que sufren de flojeritis aguditis por las mañanas. Sí, yo también me incluyo. Estos desayunos en taza son rapidísimos, con ingredientes básicos y muy ricos. Y bueno, creo que ya entendieron muy bien de qué va a ser este video, así que vayamos de una vez con las recetas. No hay nada más rico que un omelette por la mañana. Lo único que tienes que hacer es romper un huevito en un bol para microondas, batirlo y agregar tus complementos favoritos. Yo puse champiñones, queso y cebollita china. Ahora déjalo cocinar en el microondas por un minuto y ya está. Ya tienes un riquísimo desayuno rápido, sin ensuciar y muy fácil de hacer. Si te gusta la avena, esta receta te va a encantar. En una taza coloca avena con un poco de agua y revuelve muy bien. Luego añade 3 cucharaditas de leche, canela, manzana picada y llévala al microondas por un minuto. Te va a quedar una avena deliciosa y suavecita que te dará energía por toda la mañana. No se preocupen que todas las medidas exactas están en la descripción del video. Este es uno de mis favoritos, el famosísimo muffin de blueberries. En un tazoncito apto para el microondas coloca leche, aceite vegetal, harina y mezcla muy pero muy bien. Después añade azúcar, polvo hornear y blueberries o arándanos en español y envuélvelos en la mezcla. Aparte mezcla azúcar con harina en un pocito y luego lleva a esta mezcla un platito con mantequilla para formar una pastita grumosa. Pon esta masa encima de la mezcla del muffin para que quede crujiente y doradita. Lleva el muffin al microondas por un minuto y listo. Les prometo que el sabor es delicioso. Para decorar pueden poner más frutos encima, azúcar finita, miel o lo que quieran. ¿Algún amante de las tostadas francesas? Tienen que probar esta receta. En una taza bate un huevo con leche, vainilla, miel y canela. Ahora remoja en esa mezcla pedacitos de pan. Pueden ser de molde o de cualquier tipo que tengas a la mano. Cuando estén bien impregnados añade chispa de chocolate lo cual es totalmente opcional pero yo creo que le da un plus muy bueno a las tostadas francesas. Ahora lleva la taza al microondas por un minuto y te quedarán unos cubitos de tostadas francesas rey que te de lis. Para decorar puedes añadir crema batida, frutita, chocolate o simplemente comértelo tal cual sale del microondas. No podía faltar una receta de panqueques en este video. En una taza mezcla harina de panqueques con un poco de agua y añade tus frutas favoritas. Yo elegí frambuesas y duraste pero tú puedes usar las que quieras. Combina bien todos los ingredientes y lleva la taza al microondas por un minuto. Cuando el panqueque aún esté caliente añade miel de abeja por encima y para decorar puedes poner más frutas y pecanas picaditas. De verdad que esta receta es demasiado simple y seguro que te pondrá de muy buen humor por la mañana. Espero que este video les haya gustado muchísimo y les sea útil para combatir esas mañanas con flojeras y comer muy pero muy rico. Si intentan alguna de estas recetas por supuesto que me encantaría ver cómo les quedó así que no duden a mandarme sus fotitos por mis redes sociales. Ya saben que todos los links van a estar en la descripción del video y tampoco se olviden de usar el hashtag What the Chic para poder encontrarnos. También me gustaría saber cuál de estas recetas fue su favorita así que déjenme en los comentarios por aquí abajito cuál les gustó más. Si aún no están suscritos y les gustaría ser parte de esta familia chic solo tienen que dar clic en un botoncito que dice suscribirse que está por aquí abajito y ya van a ser todos míos. Los quiero muchísimo chicos espero que tengan un día muy bonito y ya nos vemos en el próximo video. A comer, a comer.